¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bien, ¿no? Sí ¿Cómo te debo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para ganar a los medias, me voy a poner un lápiz de cuenta para los jueces ¿Qué tal? a ya en la guitarra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!